Cielo serrano Cielo serrano Testigo hermano De mis ensueños De la niñez Volver quisiera A contemplarte Ser en humilde Sin altivez ¿Por qué no lanzas Contra el cobarde Que explota al indio Tu maldición Y con tus rayos Terminas todo Vicios, riquezas Y explotación Cielo serrano Sereno y claro Mudo testigo De eternidad Hay quien pudiera Llegar al fondo De tu insondable Inmensidad Tú que eres bello Porque eres bueno Porque no sabes De distinción Como consientes Bajo tus plantas Que la injusticia Siembre el dolor Tú que cobijas Bajo tu manto Al pobre humilde Y al gran señor Porque es que dejas Indiferente Que el vil explote Al trabajador Porque es que dejas Indiferente Que el vil explote Al trabajador O que es que dejas O que es no es Que el vil explote Que el vil explote